El temporal que azotó el territorio uruguayo en el día de ayer provocó caída de árboles, de postes y líneas eléctricas, así como descargas atmosféricas sobre las mismas. Esto dejó un saldo de miles de hogares sin luz, fundamentalmente en el norte del país. No tuvimos alguna caída de árboles y voladuras de techo que nuestros centros coordinadores están trabajando y en ningún caso se vieron sobrepasados. ¿Cómo se está buccionando estas personas que carecen de luz? UTE en estos momentos tiene 400 personas trabajando, aparte de las empresas contratadas, y están tratando para solucionar ese problema. No tengo un estimativo de qué día ni cuándo puede estar pronto. La zona más afectada es el triángulo entre Salto, Bella Unión y Tacuarembó, con pueblos enteros sin luz. Nosotros pensamos que este trabajo, si las condiciones climáticas lo permiten, va a llevar aproximadamente unas 48 horas debido a la extensión de la zona afectada. Es decir, son fundamentalmente zonas rurales. Eso es lo que pensamos nosotros, que las personas que más tiempo pueden quedar sin energía eléctrica pueden esperar más o menos 48 horas. Gracias. 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 Gracias.